Es oficial, Teófilo Gutiérrez se pierde las semifinales contra Atlético Nacional. Marcos Caicedo, presidente del Deporteo Cali, contó por qué contrató Dudamel como técnico. Dudamel al enterarse de que Cali jugará las semifinales de la idea de la Copa del Play sin público. Hola, sean bienvenidos a esta Tepor Cali News. Bueno, interpretamos con noticias que dice, si no prosperó, petición del Cali para rebajar la sanción ante la Copa. El delantero arranquillero no pudo estar en las semifinales contra el Nacional de Portugal. El Deporteo Cali esperaba que la comisión de la campeonato de la D-Mayor atendiera a su solicitud de rebajar la sanción de dos fechos a Teófilo Gutiérrez en las semifinales de la Copa del Play 2021. Pero el organismo lo desmintió y el delantero arranquillero se perderá de dicha fase. El objetivo era que al menos pudiera contar con él para el partido vuelta en la Tanezu Girardo, todo, pero no fue posible que aparte tampoco por Ateno Público en el estudio de Palma Seca para el compromiso de Sida. El 6 de octubre, una multa de 7.228.200 marcos, el que uno estima, podrán ingresar menores entre 7 y 12 años acompañados de un adulto responsable sin pagar. El directivo de Berti Blanco habría presentado pruebas que fue de una vocación de Gustavo Torres, pero no fue suficiente para lograr cambiar el castigo. Quise la resolución en el artículo 4. Por lo anterior, el comitíncipe en el campeonato de la D-Mayor impone estacionar incluso el asociativo de Porteo Cali con suspender de una fecha a la plaza como completa el cuadro actúe en condición de lograr el siguiente partido de Copa del Play, una multa de 7.268.208 pesos, de confirmarse con el número 5 y 6 del artículo 84 del CDU de la Federación Colombiana de Fútbol. Por último, el comité ha valorado que el club asociado de Porteo Cali el próximo partido que disputará ser el 6 de octubre del 2021 por semifinales de la Copa del Play en áreas de fomentar el fútbol y la prevención de la violencia en los estadios de manera pedagógica el comité disciplinario del campeonato de Mayor. Permitirá que asistan menores de edad al estadio siempre y cuando dirigencia el club lo permita con las siguientes condiciones. 1. Solo se permite el ingreso de menores entre 7 y 12 años en compañía de un adulto responsable de hoy. La asistencia no tendrá costo ninguno por lo que no se podrá cobrar dinero por la entrada de los asistentes de menor de edad y de su único acudiente. Contra la presente procedencia de recursos y reposición y insidio en la operación artículo 5. 2. Fue lo Gutiérrez del Registro del Club Asociación Deportivo Cali y Gustavo Torres del Registro de América de Cali por inflación literal del artículo 113 de la Federación Colombiana de Fútbol Consciente en conducta de violencia en el marco del partido de vuelta a la Copa Pet Play 2021. En el partido disputó entre su aso deportivo Cali a América de Cali y decía por la Copa Pet Play 31 de Mayor conoció lo que el comité medio por un informe militar sobre algunos hechos que fueron debidamente informados por el árbitro del encuentro como no en la conducta violenta afectuó a parte de lo Gutiérrez del Registro de Asociación Deportivo Cali y Gustavo Torres del Registro de América de Cali. En conformidad con el ámbito de competencia del comité artículo 141 del sede de la Federación Colombiana de Fútbol y de confirmación con la articulación del sede de la Federación Colombiana de Fútbol se solicitó a ambos cruces que se pronunciaran respecto a las pruebas que pretendieran hacer valor dentro del término reglamentario si era una oportunidad de respuesta debido a aclararse dentro del desglosar artículo 511 de la resolución 040 del 23 de septiembre 21 se identificó la conducción con la disposición normativa que correspondía es decir literal de artículos en título de acorde con los reportarios por el árbitro del informe que se trata de una conducta violenta por lo que sé que la transición del juego brusco grave no corresponde con el artículo de tantas veces citados a ambos cruces el entero tratará en estos el informe arbitral para su garantía su derecho de defensa quien supiera las conductas por las cuales estaban siendo investigadas y mismo se anexó videos de lo sucedido en la cancha entre los ambos jugadores pues bueno gente primero que todo el estadio del Cali va a tener pues público reducido no sé si lo sancionaron sí pero no lo van a decir no cero público no pueden entrar en niños entre 7 y 12 no pagan pero si con adultos o sea que directamente decía que el adulto no como que no paga y que además pues una multa de casi 8 millones de pesos y que la apelación de Teófilo Gutiérrez que como te decía en el día anterior no y yo podía estar para el partido del ministro pero la federación lo disminuyó y dijo no Teófilo Gutiérrez pagaría si es ya es oficial dos fechas de sanción a no ser de que pase algo extraordinario pero es 100% oficial de que Teófilo Gutiérrez pagará dos fechas de sanción de la copa de plaza que se pierde la ida y la vuelta contra el nacional que pues nada muy difícil para el Deportivo Cali porque Teófilo es de los mejores jugadores incluso ya el nuevo capitán del Deportivo Cali así que pues para el Cali no sienta la ausencia de Teófilo y pueda sacar esta serie a su favor y llegar a la final de la Copa del Play y bueno entienden, Marcos Caicido controla la razón por la que contra todo a México como técnico del Cali el presidente del cuadro azucarero reveló algunas cosas relacionadas con el presente del equipo la situación actual del Deportivo Cali no es la mejor si bien el equipo está instalado en la semifinal de la Copa del Play también se encuentra apartemente el menor de la liga y esto ha sumado a la asistencia financiera el que resulta una auténtica y tiene que encontrar con las cuerdas a todos aquellos que están inmersos en el conjunto azucarero así luego un diálogo al Supercompo de Cali recién en radio el máximo dirigente del verde y blanco habló el presente de la institución y en medio de la conversación hizo explicar la razón por la que Rafael Dudamel fue encargado de suminigración técnica del equipo luego declaraciones en las que Caicedo afirmó que la situación económica es crítica y que cada día más insostenible el máximo dirigente en la institución caleña afirmó que la contratación del técnico con pasado a la Universidad de Chile y Atlético Mineiro pasó por temas económicos argumentando lo anterior el presidente expresó que el próximo año debemos hacer una reducción en el costo de nómina y trabajar con una base de canteranos por eso fue la llegada de Dudamel recordar que el estratega venezolano tuvo un proceso con la división inferior de la selección venezolana con la que incluso llegó a ser su campeón del mundial en la categoría sub-20 en el año 2007 tras lo anterior el conjunto ostentan nueve títulos en el rentado nacional sigue esperando de cara a la que afronte la próxima pues ahora la preocupación no pasa solamente por el tema de Porteo sino por el ámbito financiero y la difícil situación con la que se topó el equipo caleña pues bueno gente aquí Marcos Ciccio contó por qué contrató a Dudamel como técnico del Deporteo Cali y dijo bien claro la situación financiera que atrás del Deporteo Cali no es muy buena así que no pueden hacer contrataciones flamantes y Dudamel pues como dijo cuando llegó el Deporteo Cali yo no vengo por por plata yo vengo por amor a la institución o sea que él vino porque realmente ama el Deporteo Cali no por el dinero no le importaba si lo han pagado menos o más no le importaba él con lo que le podría pagar el Deporteo Cali está satisfecho así que pues eso es un hincha y el jugador de corazón en la institución verdina no necesitamos como técnico el Deporteo Cali bueno gente para terminar dicen deben tener más tacto para estas sanciones Dudamel al confirmarse que cae el lugar sin público la afectación se generó tras hecho en el Clásico Antiamérica Deporteo Cali que se ha visto pero ubicado tras confirmar en últimas horas que no pudo contar con público luego el mayor se le sancionará al club por acontecimientos presentados en uno de los clásicos que ofreció como local Antiamérica de Cali la situación que solo será por una fecha que corresponde al juego de vida por la semana y final de la Copa de Play que se disputa el próximo 6 de octubre estará acompañado en un monto que asocia a los 7.268.208 pesos en esta situación el entrenador del Junto Azucarero Rafael Duhamel aprovechó las declaraciones entregadas antes de enfrentar a Envigado por la Liga para mostrar su inconforme por la sanción argumentó entes que reúnen el campeonato colombiano deben ser conscientes de la difícil situación económica que viven los clubes por la pandemia asocia el venezolano dejó ver que la sanción es exagerada según él tiene que tener un poco más de tacto para estas sanciones hemos visto por televisión como han invadido 230 personas de agresiones en tribunas y a nosotros nos está sancionando igual o mayor por citación así y mientras espera una apelación de parte del Deportio Cali con relación al mundo económico que tendrá que pagar además de que dejara recibirlo al no haber ingresos al estadio el cuero caleño se prepara de carayuelo ante mi copa en la duodécima fecha la Liga de Play antes de enfrentar a la nacional por la vida de los hoteles semifinal de la Copa Perpley pues la gente dudamente se respondió acerca de que el Deportio Cali no tenía no va a tener poco además una sanción y pues además se le suma que después de la apelación de Teófilo Gutiérrez que no se dio que va a ser sancionado en todas las fechas de la semifinal o sea de las semifinales pues va a demandar malas noticias para el Deportio Cali ojalá pues ese fin de semana le ganemos a Envigado y empecemos la semana la otra semana una victoria o un empate que no lo va mal ante Atlético Nacional ojalá le podamos ganar equipos de Antioquia y así poder pasar ese mal trago que entrar al Deportio Cali por la mala situación por las sanciones y de todo así que pues gente eso fueron las noticias del día de hoy no olvides de como siempre like, comentar y suscribirse y suscribirse también en redes sociales como siempre te lo dejo acá abajo en la parte de abajo en la descripción de este video no olvides de como siempre la campanita para que YouTube te notifique cuando yo estoy subiendo un video nuevo como este muchas gracias a los que suscriben, comentan, comparten dan like dan y activan todas las notificaciones eso me sirve porque entre más tú hagas eso yo me subo contenido a diario así que yo me despido por el día de hoy nos encontramos en la próxima ocasión adiós